Página 74, multiplicación y división de números con signo. En el inciso A, primero resuelvo lo que está dentro del paréntesis. Tenemos menos 4 más 2, nos arroja este menos 2, que se va a multiplicar con este menos 5, y el resultado sería 10, porque 5 por 2 es 10, y menos por menos nos da más. En el inciso B tenemos una mezcla de números decimales y fracciones. En esta sección de arriba, he puesto todo en decimal, los 3 cuartos, los .5 ya estaban, el 1 sexto aquí está, y los 2 tercios acá están. Procedo a hacerlo del paréntesis primero, me arroja un 1, que se va a multiplicar con el .75, que son estos 3 cuartos. El resultado final me da menos .75. Y acá abajo hago lo mismo, pero con fracciones, solamente restaría pasar estos .5 a fracción. Esta sección corresponde a esta parte, lo del paréntesis. El mínimo común denominador 6, 6 entre 2 a 3, por 1 son 3. Luego 6 entre 6 a 1, por 1 me da 1. 6 entre 3 a 2, por 2 me da 4. Hacemos la operación, 3 menos 1 me da 2 más 4 me da 6, y el denominador 6 me genera un resultado de 1. Esto mismo viene siendo esto de aquí, aquí está el 1. Ahora este 1 que salió de aquí, hay que multiplicarlo por estos .75 que son 3 cuartos que está acá. Yo lo puse aquí mismo como en fracción. Sería 3 por 6, 18. 4 por 6, 24. Negativos. Luego saco mitad de 18 son 9, de 24 son 12. Siguen siendo negativos. Y luego 9 entre 3 me da 3, y 12 entre 3 me da 4. Negativos. Siguen siendo igual que esto que yo obtuve aquí. Por lo tanto, esa sería mi respuesta. El inciso C, paso todo a decimal para tener una referencia de cuál va a ser el resultado. Así que estas son las equivalencias de cada uno de estos. El resultado final es menos 1.9. Esto de abajo viene siendo ya en fracción. Dividí lo que está multiplicando primero, que es esto, y luego lo que divide. Y los resultados, acá los hago ya sumados. Así que comenzamos. 2 por 3, 6. 5 por 4, 20. Negativos. 4 por 2, 8. 5 por 1, 5. Negativos. Porque aquí se aprecia que es un negativo. Ahora, hay que sumarlos, porque esa es la operación que está en medio aquí, de los resultados de esto. Tengo mínimo común denominador. 20 entre 20 me da 1, por 6 me da 6. Este sería negativo. Luego, 20 entre 5 a 4. 4 por 8, 32. Es negativo. Y como es suma, lo podemos poner aquí. Luego hacemos 6 negativo, más por menos nos da menos. Tendríamos un 32 negativo. Este se iría. Así que 32 negativo y 6 negativo nos da 38, que es negativo. Y el 20 pasa igual. Estos 38 entre 20, vamos a pasarlos a decimal, dividiendo 38 entre 20, y nos da 1.9 negativo, igual como aquí. Por eso es que yo hago esto, para finalmente comprobar que ambos estén igual. Para el inciso D, esta parte que está aquí, es lo correspondiente al decimal de cada uno de estos. Y procedo igual, hago lo del paréntesis, y luego lo restaría, en este caso con este restante. El resultado final es este. Esta operación me da este resultado de .18. No se vayan a confundir de que lo está dividiendo. Pareciera, pero no. Por eso lo pongo en verde, de que representa el resultado de todo esto. Así que tendremos al final .875 menos .18, y me da esos .695. Luego, para comprobar con las fracciones, primero hago esta parte. Este es un cuarto que multiplica esto. Aquí está. Lo hacemos, y es 1 por 3, 3. 4 por 5, 20. Son positivos, porque menos por menos da más. Luego, el resultado de esto, que obviamente es esto, continuaría dividiéndose por este resto que falta. Aquí está. 3 sobre 20, que es el resultado de aquí, entre esto de aquí. Y nos va a arrojar esto. 3 por 6, 18. 20 por 5, 100. 18 sobre 100, son .18. Y este .18, si te fijas, es el mismo resultado ya de todo esto. Así que, seguimos trabajando ahora, con estos 7 octavos que están acá, los que están afuera, y esto es lo que quedó adentro. Lo hacemos en la fracción. Mínimo común, saco 800. 800 entre 8, me da 100. Por 7, 700. Luego, 800 entre 100, son 8. Por 18, son 144. Luego, restamos 700, menos 144, nos da 556, entre 800, y me da .695, igual que aquí. Y con eso, yo diría que se puede comprobar el resultado de la operación. El último, inciso E, solamente faltaría poner en decimal este 1 tercio, el cual es .3 infinito. Así que, podemos proceder a resolver, 5.4 negativo, entre .1 negativo, me da 54, aquí. Luego, eso, por .3 infinito, es por punto, y el 3 es infinito, nos da igual a 18, negativo. Ahora, en fracción, lo que hice fue resolver esta parte, que ya está en decimal, dividiendo, nos quedó 54. Entonces, esto, en fracción, sería 54 sobre 1, que va a multiplicarse con este 1 tercio. Sería 54 por 1, 54, y 1 por 3, 3. La fracción queda negativa. Nos faltaría hacer 54 entre 3, y nos da a 18, negativo también, igual que acá. Y esa es la manera como yo compruebo los resultados. Vamos a la siguiente parte. El ejercicio 2 nos muestra varias operaciones con una variable n. Y luego nos pregunta, ¿cuál de las expresiones anteriores produce el mayor valor cuando n se encuentra entre 1 y 2? Para eso, podría sustituir el valor de n con 1 y 2, o es lo que yo entiendo, y lo que yo hice acá. Aquí está el valor de n que yo le proporcioné. Vamos a ponerlo con un color. Y luego sustituyo en las operaciones, y estos son los resultados. Ahí estamos hablando de esta parte, ponerle 1 y 2. O por lo menos es lo que yo entiendo, utilizar 1 y 2, ponerlo aquí, y ver que el resultado se arroja. De ese modo puedes ver que el valor mayor está en n al cuadrado. Aquí con el 2, n al cuadrado te da 4, y 2 por n te da 4. Lo mismo acá, si le pones 1, obtienes 1 aquí, que es mayor que estos, y el 2 acá también. De hecho acá también sale un 2, también creo que se podría considerar. Así que de ahí sale mi respuesta. Luego, si n se halla entre 0 y 1, es decir, en estos valores, ¿cuál es el que me arroja mayor cantidad? Sería el 2n, que me da un 2, y el 2 sobre n, que me da un 2 también. Son los más grandes. Luego, si n es un número negativo, la que me arroja un mayor valor es la de n al cuadrado, porque negativo con negativo se va a volver positivo. Y en este caso yo le otorgué un menos 3, porque debe ser un número negativo, y 3 por 3 te va a dar 9. Los demás todos van a ser negativos. Ahora el ejercicio 3 pide, en cada caso, usar el signo de operación más, menos, por o entre, que permita hacer a la operación la igualdad verdadera. En el primero tendríamos que dividir, porque es 35.6 negativo entre .1, y te da menos 356. En el segundo, y de hecho en todos son los mismos números, es 35.6 negativo, ahí usamos el más, .1, y nos da menos 35.5. En el inciso C, utilizaríamos el menos, ahí sería .1, y nos da 35.7 negativo. En el inciso D, ahí utilizamos por .1, y nos da menos 3.56. Ahora vamos a la página siguiente. Página 75, anota el número que falta en cada cuadrícula para que ambos productos en diagonal sean iguales. Es decir que multiplicando esto, me da lo mismo que multiplicar esto. Y el valor faltante en cada cuadro se puede obtener así. Multiplicamos esto, que sería 8.2 negativo, por 9.3, y me da 76.26. Luego, ese resultado lo divido entre este, para que me arroje el residuo que va a ir aquí, y que luego multiplicado por este mismo, me va a dar el mismo resultado que saqué. Así que esos 76.26 entre 6.2 negativo, te da 12.3 que vas a poner aquí. Luego multiplicas esos 12.3 por esos 6.2 negativo, que ya están aquí, y te debe dar el mismo resultado, 76.26, de los que están acá en diagonal también. Es el mismo procedimiento con cada uno de acá. En el inciso B tendríamos 5, que ya está ahí, por 5.05 negativo, y te da menos 25.25. En el inciso C tenemos un 5 negativo, por 11.2 negativo, y te debe dar un 56, porque 7 por 8, 56. En el inciso D tenemos 15 por 28.56, y nos da 428.4, que eso es lo mismo de la multiplicación de aquí. En el ejercicio 2 tenemos una tabla, tenemos que las orillas son los factores, y el relleno, pues viene siendo el resultado de esos factores, o de esos números que se van a multiplicar. Por ejemplo, aquí tenían 3 por 4, 12.3 por 2, 6. Así que este primer número sería menos .5, por 5 te da menos 2.5. Luego ese menos .5 por menos 2 te da 1. Aquí ya tenemos el menos 3, por 5 te da menos 15. Menos 3 por 8 son 24. Aquí serían 7, por 5 te da 35. 7 por 4, 28. 7 por 8, 56. Y este ya estaba, 7 por 2, 14. Simplemente revisenle los signos. Además, este ejercicio creo que ya viene resuelto en una página de las finales. Por eso no me estoy deteniendo mucho a decir los signos y todo eso. Aquí tenemos menos 6 por 5 te da menos 30. Menos 6 por 4, menos 24. Menos 6 por 8, 48. Y 6 por 2, 12 que ya estaba. El ejercicio 3, calcula el valor de las siguientes expresiones. Si A es igual a menos 1 medio. Lo que yo hice fue sustituir A por .5. Bueno, menos .5 porque lleva el signo. Así que tendríamos en el inciso A un 3 por .5 negativo. Me da menos 1.5 menos este 1 y me da menos 2.5. En el inciso B tenemos el paréntesis. La A que es .5 negativo menos 1. Tenemos menos 1.5. Eso va a multiplicar al 3 que está afuera. Y me da menos 4.5. El inciso C, tengo 3 por .5 negativo que vale la A. Luego eso más 1 y me da menos .5. El inciso D, tenemos la A, .5 negativo. Ahora sumando a 1 y me queda .5. Eso por 3 que está afuera me da 1.5 positivo. Ejercicio 4. En una prueba de cálculo mental se obtienen 2 puntos por cada respuesta correcta y se pierde un punto por cada respuesta incorrecta. Inciso A, un alumno resolvió 18 cuentas o 18 preguntas digamos y acertó solo la mitad, es decir, 9 le salieron bien. ¿Cuántos puntos obtuvo? Si 9 es la mitad de 18, vamos a multiplicar 9 por 2 que vale cada acierto. Obtenemos 18 aciertos ahí. En las 9 nada más que él contestó bien. Pero le están restando 1 por cada que saca mal. Así que sacó mal 9. Por lo tanto, a ese 18 le restamos 9 puntos. Y nos da 9 puntos como resultado final. Inciso B, otro alumno resolvió 18 cuentas igual y obtuvo 15 puntos. Preguntan, ¿cuántas respuestas tuvo mal? Aquí ya tendrían que ponerse a hacer una serie de combinaciones y cálculos por su cuenta para ver cómo le sale. Yo encontré que la combinación podría ser 11 respuestas correctas y 7 incorrectas. Ya que sacas 11 correctas, multiplicas por 2, te da 22 puntos. Y le restas 7 puntos de las incorrectas, te quedan 15 puntos. Que es lo que dice aquí. Y esas son las respuestas que tengo por estas páginas. Vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente.